Vamos a seguir con otro tema de Luis Miguel, bueno, que versiona, en este caso es la barca. Dice que la distancia se lo olvidó, pero yo no contigo esa razón, porque yo seguiré siendo la que me cautivó, de los caprichos de tu corazón. Dice que la distancia se lo olvidó, pero yo seguiré siendo la que me cautivó, de los caprichos de tu corazón. Dice que la distancia se lo olvidó, pero yo seguiré siendo la que me cautivó, pero yo seguiré siendo la que me cautivó, de los caprichos de tu corazón. Hasta que la distancia se lo olvidó. Subiste esclarecer mis pensamientos. Dice que la distancia se lo olvidó, pero yo seguiré siendo la que me cautivó, pero yo seguiré siendo la que me cautivó, de los caprichos de tu corazón. Dice que la distancia se lo olvidó, pero yo seguiré siendo la que me cautivó, de los caprichos de tu corazón. Dice que la distancia se lo olvidó, pero yo seguiré siendo la que me cautivó, de los caprichos de tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!